Ya no somos los mismos de antes De la nada lo nuestro murió Y por tu culpa ya hasta me he olvidado Del significado del amor Y que callar pa' no pelear no es amar Y pelear tratando de amar es peor No es que me rendí porque no quería intentar Y que yo ya estaba intentando por los dos Y cuando tengamos 22 O de viejito cuando no falle la voz Quiero dedicarte a esta canción No voy a olvidarte Y aunque te me fuiste Dije que no dejaría de amarte Y aunque pase el tiempo Dije que volveré a encontrarte Los mensajes y las cosas que siempre me harán recordarte Que fuiste el mejor error para mi Si no hablamos de ese mes o yo sabe No me lo caso, solo quiero volver Tú no quieres volver La promesa que me hiciste que nunca me dejaría Se quedó en el ayer, se voy a enloquecer Una noche más Que te llamo y el cielo no contestas No voy a olvidar El beso que nos dimos Solo dime dónde estás Ni la cerveza, ni el whisky, ni el ron Podrán borrarte de mi mente y corazón Lastimarte no fue mi intención Y si te busco es pa' decirte que No voy a olvidarte Y aunque te me fuiste Dije que no dejaría de amarte Y aunque pase el tiempo Dije que volveré a encontrarte Los mensajes y las cosas que siempre me harán recordarte Que fuiste el mejor error para mi No te voy a olvidar Aunque pase el tiempo no te voy a olvidar Esta noche recordando voy a tomar A tu nombre me voy a emborrachar Y yo no te voy a olvidar Aunque pase el tiempo no te voy a olvidar Esta noche recordando voy a tomar A tu nombre me voy a emborrachar No voy a olvidarte Y aunque te me fuiste Dije que no dejaría de amarte Y aunque pase el tiempo Dije que volveré a encontrarte Los mensajes y las cosas que siempre me harán recordarte Que fuiste el mejor error para mi BNN mami Pa' que sientas lo que sientas Hay blanco mamami Fábrica de hits Esta es la cumbia con views Esta es la cumbia con views En poro baby Cumbia pa' la guacha Cumbia pa' la nena Cumbia pa' la mili La rocha y la cheta Y quiero que sepas Que no voy a olvidarte Cumbia pa' la mili Cumbia pa' la mili Cumbia pa' la mili Y quiero que sepas Que no voy a olvidarte Gracias.